Me encanta estar acá en Ibaquem, me encanta eso, me encanta las montañas, me encanta la gente, siempre disfruto un montón y bueno, yo creo que fue súper humilde en decir que esta es una de las mejores fiestas del país, esta es una de las mejores fiestas del mundo y cómo no venir y disfrutársela. La competencia está muy buena, las niñas han subido mucho el nivel, yo me siento muy contenta de que eso pase, que me aprete, que no tengan que darla toda y van a ser de verdad unos días muy buenos de deporte. Yo creo que ahora en estas fiestas también el deporte se roba a estas fiestas y me encanta estar acá. Claro que sí, a toda la juventud, a los niños, a las niñas, que tengan sueños grandes, que los sueños se consiguen con disciplina, con amor a lo que se hace, disfrutando el proceso, trabajando muy muy fuerte y yo creo que en este caso más sobre la bici es enrollando cadena con el corazón. Eso yo creo que es lo más importante, obviamente dejando, como tú dices, el celular un poco al lado. Yo creo que hay tiempo para cada cosa, no significa que no haya tiempo para celular, pero las prioridades, si uno tiene un sueño grande, tienen que estar claras. En este momento estamos en la potencia mundial junto a Francia, somos los que más podios hacemos, los que más juntos de la Unión Ciclística Internacional hacemos y ya todo el mundo está mirándonos a nosotros, los colombianos, que es lo que estamos haciendo, quieren venir y correr aquí, quieren ver cómo nos estamos preparando y eso es muy bonito.